Dale likes a mis videos para que otras personas puedan acceder a este conocimiento. Algunas explicaciones sobre los rituales de amor de magia blanca que las personas suelen pedir. Los rituales de magia blanca, bien hechos, de manera poderosa, implican entender que es un proceso de tiempo, no tres días. Los rituales, no es que se hace hoy un ritual mágico y a los dos días vuelve la persona y todo está solucionado. Eso no va a ocurrir en el 99% de los casos. Hay que llevar adelante un proceso de tiempo que puede ser un mes, dos meses, tres meses, en donde no solo hay que trabajar, desde mi punto de vista, lo ritual, sino también lo mental y lo emocional, que es lo que yo explico. La gente suele no entender esto y la misma ansiedad, la misma desesperación, hace que la persona busque rituales de magia que solucionen los problemas de pareja de manera inmediata y el resultado es que no se pueden solucionar de manera inmediata porque quizás se han hecho mucho daño, porque hay que cambiar la vibración, porque hay que transmutar, y esto es lo que suele no entender la gente. Entonces las personas suelen encargar trabajos, esperan, y después a los tres, cuatro, cinco días se sienten destafadas o defraudadas porque esperaban solo pagando y de brazos cruzados resolver el problema y no han resuelto nada. Ni tampoco han empleado ese tiempo en transmutar, en cambiar, en vibrar distinto. O sea, si usted tiene problemas de baja autoestima, hay que elevar la autoestima, el amor hacia usted mismo, hacia usted mismo. Si hay heridas emocionales hay que sanar, si usted no puede perdonar hay que empezar a perdonar, pero hay que trabajar en uno y hay que trabajar la paciencia. Entonces la magia integral es ritual mágico, energía, mente y emociones para que dé resultado, o por lo menos para que uno saque o logre el mejor resultado posible de algo, de un proceso mágico. En muchos casos las personas dicen, mire, mi marido se fue hace cinco días. Yo lo que aconsejo en esos casos no es inmediatamente empezar algún proceso mágico o hacer un ritual, sino primero darle un poco de tiempo porque en muchos casos las cosas se acomodan solas cuando es muy reciente que la persona te dejó. Y en la ansiedad, en la desesperación, las personas tienden a equivocarse. Entonces el marido se va o la esposa se va, o eso ocurrió hace tres días, y la persona enseguida le pone un amarre. Lo que va a hacer es alejarlo más, es hacer las cosas peor, vibrar distinto. Entonces, si hace muy poquito pasó la separación, no haga ningún ritual. Espere el primer mes. Esa es mi opinión. Trabaje en usted. A ver en qué puede mejorar su energía, su mente y sus emociones. Si usted no sabe cómo hacerlo, busque a alguien, contrate a alguien. Si usted no se da cuenta en qué tiene que cambiar, vuelvo a decirle lo mismo, busque a alguien. Ponga los pies sobre la tierra, equilíbrese. No busque inmediatamente por su desesperación, porque todo lo que se hace por desesperación se hace sin el entendimiento correcto de la situación. Entonces no da resultado después. Y uno tiene que hacer, cuando uno ama a alguien, lo mejor posible. No cualquier cosa para solucionar rápido las cosas. Porque eso no es el mejor esfuerzo posible. Eso es el peor esfuerzo que tú puedes hacer. Entonces, simplemente explico esto para que las personas puedan entender y enfocar que el retorno de pareja es un proceso, no es solamente algo de dos o tres días, en donde hay que encontrarse uno mismo. Y este es el gran problema que tienen las personas, que no van hacia adentro, no trabajan su mente, sus emociones. Las personas solo piensan 24 horas en que vuelva el ex o en que vuelva la ex. Y ahí se está autobloqueando. La persona no está utilizando el poder de su mente y su energía para vibrar mejor, para sanar heridas, para vibrar en un punto alto. Solamente la persona desespera, piensa obsesivamente y hace el ritual de magia. Y cree que eso le va a solucionar el problema. Así no se va a solucionar el problema. Ese es mi punto de vista y lo digo con sumo respeto. Y espero que, por lo menos, si entran mil personas en un año a este video, por lo menos haya diez que lo capten.